Las intermitentes, no sé, ya no es con palanquita, ya es aquí más fácil. Se supone que lo hacen para que no quites ya las manos del volante y ya nada más si quieres cambiarte de algún lado. Por todo los usas, ¿no, hermano? Porque también está polarizada la base aquella. Ese y el Porsche. Sí, los usas así, por decir. Ahora, mañana los otros. Me camuflajeo, pues. Nos acaban de presentar la llave del GT500. Nosotros tenemos el GT350, pero este ya es el GT500, ya es el que trae el super. Es el batimóvil. Prendelo. ¿Cómo lo ves? O sea, así se ve muy diferente. A ver si tenemos... Aquí les vamos a enseñar tomas de nuestro GT350. Para que más o menos se den una idea, vean cómo está el volante. Todo lo que trae aquí, como todo esto que ya es digital. Sí, ya está, ya el tablero es digital. El tablero es digital. Y aquí se ponen las velocidades. Aquí es los modos de manejo para abrir los escapes. Aquí le quitas el control intercambio. Siento que en este... Está como... Siento que aquí la regaron. Porque el... ¿Te acuerdas el GT? Ajá, los tenía como tipo color... Como cromo. Como cromo. Y se ven más bonitos. Pero mira, tan solo ve el asiento. Y es que, amigos, el asiento de este carro... No, o sea, son re caros. Y vean cómo te agarro, o sea... O sea, en una curva es para que no... Todo esto es en fibra de carbono. A ver qué... Ay, miren. Aquí trae el número del chasis M3 230. Está muy bonito el carro. Ya de estos carros ya ni van a salir, de hecho. O sea, todos los que vienen son eléctricos. Pero este carro se ve... Neta, en persona... Otro nivel. Entre nosotros me encanta el de nosotros. Pero siento que... O sea, siento que... O sea, a pesar de que digas es el mismo carro, se ve muy diferente. O sea, además, cabrón. O sea, de GT350 a brincar a GT500 ya es otro nivel. Amigos, la verdad, de los Porsche hay muchos... O sea, hay pocos modelos que a mí me gustan de Porsche. Y, por ejemplo, el 911 Turbo S. ¿Cómo qué año es este? Ya, ese como... Es de la línea nueva. Pero, o sea, amigos, vean cómo se ve todo el carro. O sea, parece literal un juguetito. Mira, no, o sea, si pones la toma aquí, ve cómo se ve bien salido eso. Hay que verlo por dentro. No, no hay llave. Ah, sí, pero con tu Durango Escolta ahí. La Durango Escolta. No, pero a ver, ¿cuál, amigos? O sea, la neta, ¿o frías cuál escogerían? Yo, la neta, yo creo que... Yo, la verdad, siento que yo escogería este porque a mí me gusta, o sea, mucho... Tracción trasera. Hay un carro del Canelo que es como el que está allá. Como el negro que les enseñamos ahorita, pero este es el de la... Generación pasada. O sea, generación pasada. Miren, lo voy a enseñar para que vean más o menos. La neta, está increíble. Es como el azul de nuestro ZL1. No, siento que este es como más fuerte, ¿no? Igual no lo venden para nada. No, 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 no. Es como el de KitKat, ¿no? Parte de su amigo. Sí, pero la neta yo creo este para su año. Es como el de el supercargador. Bueno, o sea, es el supercargador, lo que dice que es el supercargador. Miren, vean la diferencia de cómo se ve. 2,000 millas. O sea, este carro está prácticamente en el borde. Oye, está hecho panorámico. Este, ¿qué? Ah, no te traes. Ah, esto se lo hicieron. Mira, miren. Este me ha traído aquí. ¿Van? Le hicieron hecho panorámico, este. A ver, vean, andes una idea. O sea, si se ve para arriba. No, no, no se ve. No, pero si lo traes. La verdad se ve muy bonito este carro. O sea, se ve reciente. Está bien arreglado este. Sí, está bien arreglado. Porque vean, aquí tiene que su pantallita. Tiene acá que el... Bueno, a mí me gusta que sea Manuel. Porque si no... Porque si no, pues... No, no, no jala. Pero miren, el volante es muy diferente al otro. O sea, este pues obviamente... Pero mira, la neta, para su año, ve cómo está de cuidadito el volante. O sea, acércalo para que vean cómo se ve. Bueno, también ya le han de haber hecho aquí tratamiento. Y ya, bueno, ya le han de haber cambiado piezas. Y la salida es decir que traen más de mil caballos. La verdad, amigos, yo antes de nuestro 350 también quería un GT500 de este año. Pero pues... Por cosas de la vida nos tuvimos que comprar el 350. Pero ahorita nos queremos comprar el GT500, pero el de la nueva generación. Está hermoso el de la nueva generación. Este también está muy lindo. Pero está hermoso este carro, ¿eh? Dice que no aceleraste bien, que se escuché más cabrón. Es que no, no quería acelerarle tanto porque... Pero yo creo que lo que me daba. No, no, no. Vean cuánto humo hay, amigos. No, no, macho, si fuera tu oreja y te quedas sonido. No, no. Es decir, es una bestia, eh. O sea... Si esta madre es otro pedo. No, no. Es que papi... El volante está hasta nuevo. O sea... Va a ser mío. Eh, que cargas una Michelangelo, ¿cuántas quieren? No, vamos, una. ¿Una acá? ¿Una, no? Unas cuatro. Se atregan una cinco. Venimos a hacer a los autos exóticos, termina en peda. Como que está modificado, o sea, si se siente lo que no. Como que la dirección no me... ¿Qué tal? Pongo así, jala. Amigos, se siente muy... O sea, se siente muy cabrón el jalón. O sea, parece que estamos despicados. Amigos, la verdad es una sensación... Muy cabrona. El carro corre de no mames. Chicos, a la jala... ¿Sí se siente más? Sí, no, no. Mira cómo... Ya llegó la hora del amigo. ¿Quién más quería? Ya, me eché una, gracias. ¿Ya, mira más? ¿No, no, no, yo no tomo? Ah, mucho libro. Bueno, pues yo me echa esta fuerza. Vamos a chilarla. ¿Salud? Bueno, bueno, salud, salud, salud. ¿Eh? Salud. ¿Qué quiere uno aquí? Que para que aplaudan las anginas... Vamos a ver si es cierto. Salud. A huevo. Ay, güey. ¿Se aplaudieron o no? Ay, güey, estás de no mamar, ¿eh? Ya, güey. No más esa y otras 20 y ya. No más esa y otras 20 y ya no la mamás. Y ya no la mamás. Si tienes ya el Shelby aquel y tienes este, vas a tener los dos. La neta, yo, yo, yo a mi gusto tendría los dos. O sea, checalo y si ya no, pero no, acuérdate ya, si se armas el... De una vez te lo llevas y ya, chiste su madre. Porque antes de que me hagan. Sí, va, pues sí. Te llevo un esfuerzo. Ahí va, chay, ya. Ahí le va, Diego. Acá nos invitó otra, para el camino, ¿no? ¡Hombre! Ahí a ver. Yo que no lo tomo. Bueno, amigos, pues, ¿qué creen que si nos terminamos comprando el Shelby GT500? Y bueno, pues, ahorita les vamos a enseñar unas diferencias entre nuestro Shelby GT500 y nuestro Shelby GT350. Para que ustedes vean más o menos. Yo digo que primero el 350, ¿no? Para ir como... Como las diferencias. Es que, por ejemplo, el GT350 es 2018 y este es 2021. Ahorita ustedes van a ir viendo más o menos, pues, qué es lo que cambia. Y todo es de show. A ver, Jordi, explícales de este. Pues, este, a ver, es un carro automático, este, estándar. Aquí tiene cinturones rojos. Tiene también los asientos de los famosísimos recado. Están bonitos, pero no, o sea, no son mis favoritos. Me gustan más los del otro carro. Ahorita se los vamos a enseñar. Y aquí Jordi ya se acaba de subir. Bueno, miren, amigos. Aquí, pues, es un carro estándar. Miren, aquí algunas cosas que tiene. Por ejemplo, todo esto. Esto es forrado. Esto no es, este, fibra de carbono forjada. Es lo forraron con grab. Me gusta mucho este botoncito rojo para encenderlo. Aquí se enciende. Tiene aquí su freno de mano. Ahí dice, este, GT350 y el chasis. Y bueno, pues, miren, amigos. Así se ve el carro. Realmente, siento que no se ve una diferencia, o sea, tan grande con el otro. Pero ahorita les vamos a enseñar cómo se ve el otro. O sea, les digo, este es 2018, el GT350. Y el otro es 2021. Pero también otra cosa. Algo de por qué es de por fuera. Miren el cofre de este. Sí, miren. Vean. Ah, bueno. Explícale esto. Esta cobra, por ejemplo, aquí. Este lo tiene aquí y dice 350. El cofre es diferente. Nada más tiene una salida de aire. Aquí también tiene salida. Esto sí me gusta. Me gusta mucho en este carro que tiene estas salidas de aire. Y aquí dice GT350. Y todo, por ejemplo, la parte de atrás. Siento que si lo ves, o sea, si no sabes mucho de carros. O sea, si te dices como, ah, a lo mejor es el Shelby GT500 o no sabes diferenciar. Porque mira, toma de aquí. Sí. Y toma la parte del otro. Y siento que sí se parece. La gente, o sea. Hay mucha gente que como que dicen, ¿cómo sabes? O así. Y, por ejemplo, aquí les vamos a explicar a lo mejor cositas con las que se puede diferenciar. Este del GT500. Por ejemplo, la parte de aquí atrás, esta es más chiquita. Y dice GT350. Otra cosa pueden ser las calaveras. ¿Qué es? Estas. Estas calaveras son en forma de como recta. Como recta. Y las otras son en forma de plátano. Pero ahorita la, bueno, mira, mira. Ahorita la vamos a enseñar de una vez. Son como formita. Entonces, miren, desde aquí inicia el cambio. Esta es la del Shelby GT500. Las luces son de plátano. Son así un poquito más. Sí se ve como un poquito más. Ajá, como curveadas. Y el alerón es muchísimo. O sea, el alerón ya también depende tú qué alerón le pongas a tu carro. Nosotros le queremos poner a nuestro 350 alguno diferente, pero estamos viendo todavía. Por ejemplo, este es un poco más grande que ese. Y bueno, interiormente, pues, lo que más cambia siento que son los asientos. O sea, los asientos se puede decir que es la misma forma. Pero obviamente. Pero obviamente ya trae aquí de que ya dice aquí Shelby. Bueno.